Pregunta Notorious003003 Si creo que el anarquismo de izquierdas choca con sus propios principios mientras que el anarcapitalismo al menos es coherente en la teoría. Sí, creo que en parte eso es así. Básicamente porque el anarquismo de izquierdas es contrario a la existencia de la propiedad privada especialmente de propiedad privada sobre los medios de producción pero no tiene una teoría sobre cómo de manera voluntarista, no violenta es decir, de manera no estatal, digámoslo así se puede evitar el resurgimiento de la propiedad privada una vez esta ha sido abolida. Pongámonos por caso que estamos en una comuna anarquista donde todas las propiedades están socializadas y están comunitizadas. Esa comuna anarquista debería tolerar, debería permitir que parte de los comuneros se cesionen de la comuna porque si impide la secesión, se impide la reorganización política de parte de los ciudadanos que habitan la comuna está actuando como un estado represivo, está encarcelando a sus ciudadanos los está manteniendo rehenes de una comunidad política de la que no quieren formar parte. Claro, la secesión de parte de los ciudadanos va de la mano de la separación de parte de las propiedades que son comunales y cada comunero es idealmente dueño de la parte proporcional de las zonas comunes pues, digámoslo así, si se cesiona el 10% de los habitantes de la comuna el 10% de las propiedades comunales de la comuna deberían ir a parar a la nueva organización política separada, secesionada. Por ejemplo, el 10% de la tierra comunal debería ir a parar a la nueva comuna que se ha secesionado. Bueno, una vez tienes la posibilidad de separar la propiedad comunal en partes, en trozos, ese es el germen de la propiedad privada. De hecho, ¿cómo impedir que la nueva comuna, esa conformada por el 10% de anarquistas secesionados, restablezca internamente, por ejemplo, la propiedad privada? Decida el 10% de comuneros que se han separado que van a dividir la tierra, el 10% de la tierra que han obtenido, en parcelas privadas entre sus ciudadanos. De hecho, hay muchos incentivos para que eso sea así. ¿Cómo se impide? No se puede impedir. Por tanto, en el anarquismo de izquierdas, salvo que utilices la represión contra aquellos que quieran organizarse políticamente de manera distinta, tendería a emerger el mercado, el capitalismo y la propiedad privada.